Ricardo Alegría, bibliófilo. ¿Qué es un bibliófilo? Es una persona que colecciona libros, especialmente si estos son valiosos, raros o curiosos. Para don Ricardo, este fue el camino que guió de la mano su padre, don José S. Alegría, cuya biblioteca él heredó. ¿Cómo es que yo me atrevo a hablar de un tema que nadie todavía ha tocado? Bueno, creo que algunos de mis méritos podrían ser que fui bibliotecaria en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe por 20 años. Una de mis tareas fue confeccionar un inventario o una lista de los libros que pertenecían a don Ricardo, especialmente anotar si eran autografiados y su procedencia. Por esta razón, vienen a mi mente libros que pertenecieron antes o pasaron por manos de personajes de grandes bibliófilos del pasado, como fueron don Manuel María Sama, don Pascasio Sanzerrit, don Enrique Atsuar, don Asís Klo Marzoach, don Anselmo Lórez, don Guillermo Esteves Volkers, don José Pérez Lozada, don Adolfo de Hostos, don Guillermo Esteves Volkers, don Federico Acosta Velarde y creo que también don Rafael W. Ramírez. Entre esos son algunos de los que me acuerdo. ¿Cuáles fueron los grandes temas que apasionaron a don Ricardo durante su vida como coleccionista? Pues me atrevo a hacer una lista de varios de ellos. Comenzaremos con los viajes colombinos, los viajes de descubrimiento y exploración geográfica durante el siglo XV y XVI, los mapas antiguos, el folclore y las culturas indígenas en todas sus manifestaciones. No solo en Puerto Rico, sino en toda América y posiblemente algunas de Estados Unidos. Esto le llevó a confeccionar un fichero de todo lo descrito por los cronistas de India. Otra de sus temas fueron todo lo escrito por los científicos norteamericanos, sobre Puerto Rico al llegar luego del cambio de soberanía. Mucho de lo escrito en Puerto Rico durante el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX sobre los temas de historia y sociedad. Los temas de África le apasionaban. Durante su vida, don Ricardo fue muy generoso y donó libros. Y para esas colecciones completas a bibliotecas como la Biblioteca General del Instituto de Cultura puertorriqueña, a la Biblioteca de la Escuela de Artes Plásticas, a la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico y a la Biblioteca del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Pero no olvidemos que esta colección sigue siendo privada y pertenece a los herederos de don Ricardo Alegría. Si quieren que me acuerde, quizás me acuerdo de algunas primeras ediciones. Entre ellas estaban los libros de don Agustín Stahl, como los indios peorinqueños y los libros de ciencia. Todas las ediciones de Historia de Puerto Rico de Íñigo Abad y la Sierra, como son la primera que era de don Antonio Valladares, la segunda de don Íñigo Abad y la Sierra, la tercera de José Julián Acosta y la última que me acuerdo es la de doña Isabelita Gutiérrez del Arroyo. Pero después posiblemente habrían otras más recientes. El Cocinero Puerto Riqueño, El Médico Criollo y muchos otros libros más que, desgraciadamente, pues no tenemos el tiempo para enumerar. Les doy las gracias por haberme dado esta oportunidad. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias.